Te presento nuestro limpiador de sistema de aceite. Es un limpiador de uso universal diseñado para limpiar tanto el sistema de aceite como las piezas en contacto con el aceite viejo usado del motor. Se oscurece debido a la cantidad de carbonilla que durante el funcionamiento del motor se va depositando en el aceite limpio, producido por la combustión del carburante. Nuestro limpiador de sistema de aceite elimina la suciedad interna del motor evitando un mayor desgaste y falta de lubricación. Se utiliza para eliminar los restos de carbonilla en el circuito de lubricación producidos por la combustión del combustible en el interior del motor. Para aplicar el producto, utilizaremos la boca de llenado del sistema de lubricación. Aplicando los 300 mililitros del envase en el aceite viejo o usado del motor antes de sustituirlo. Dejaremos el motor arrancado durante unos 15 o 20 minutos antes de retirar el aceite usado del motor. Asegurándonos de que el producto ha actuado correctamente eliminando todos los restos de carbonilla del circuito. Productos Forge, soluciones reales.